El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, presentó algunos de los proyectos más singulares que se han llevado a cabo en la región gracias a las subvenciones de la Unión Europea durante el periodo 2007-2013, que termina ahora, y que pertenecen a los municipios de Las Rozas, Boadilla del Monte, Alcobendas y Alcorcón, en donde se celebró la presentación. El proyecto de Alcorcón, que es un proyecto de ayuda al desarrollo, un proyecto que se ha trabajado en territorios de cuatro países latinoamericanos, como en este caso ha sido México, Ecuador, Bolivia y Uruguay, que ha beneficiado a más de 12.000 personas, que ha supuesto la creación de 63 nuevas empresas y que ha dado trabajo a 250 personas de esos países y, en definitiva, también, además de esa apuesta laboral, ha supuesto un fortalecimiento de las instituciones democráticas en esos territorios. Detrás del compromiso de los ayuntamientos, de la Comunidad de Madrid y de la Comisión Europea, hay muchos otros proyectos que están exportando, están implantando formas de funcionar, formas de trabajar, formas de convivir en los distintos ámbitos que están orientados a la mejora de la calidad de vida de la gente, al fortalecimiento de la democracia, a la mejora de la educación, al respeto al medioambiente, a las distintas áreas y ámbitos que se están promoviendo. Victoria conoció los distintos proyectos desarrollados por los municipios madrileños, como el caso de Melgodepro, liderado por el Ayuntamiento de Alcorcón y que ha ayudado a la reducción de desequilibrios territoriales y se ha traducido en la creación y puesta en marcha de proyectos de ayuda en distintas zonas de Sudamérica, donde se han llevado a cabo la creación de pequeños negocios.